¡Suscríbete! El Hombre del Trébol, en la provincia de Santa Fe, el Moshi Villalba, el de San Guillermo, Lisandro Baroni, de San Justo, el Nicotiberi de Casilda, Julio Horaci, de Justiniano, pose con la máquina número 31, el 18 de Alejandro Montequia, el de San Francisco, junto a Juan Pablo Roselo, de Mercedes, Lucas Fornero, máquina número 27, Gerardo Nieto, el de Arequito, en la provincia de Santa Fe, y Maximiliano Santillán, el de Frontera con la Remera, de Crossword, estamos reviviendo lo que fue la primera de las finales de las 110 mayores en el circuito Jorge Marengo, en Suardi, en la provincia de Santa Fe, aquel domingo 6 de marzo, y que toma la primera ubicación es precisamente Maxi Santillán, el de Frontera con la mecánica de la familia Frank, segundo Nico Aymar, aparece Porporato, Gianfranco Brunetto, Emanuel Sastre, y en plena recta, Gianfranco pasa a ser, tercero, cambia posición de cuarto por tercero en el escalón del podio, en la segunda de las vueltas, y atrás pasa esto, David Tomassini, que encabeza este pelotón, el Moshi Villalba, se le barre a Tiberi, y también cae el Licha Baroni, tres menos en la final, Tiberi Villalba y Baroni al suelo, no habían cumplido las primeras tres vueltas de las 12 de la final de 110 mayores, y el espectáculo se quedaba con tres pilotos menos, tres pilotos de lucha permanente, principalmente el de San Guillermo, el Moshi Villalba, que había ganado el año pasado, allí, cerquita de su ciudad, se quedaba fuera de la final del 110 mayores. Emanuel Sastre marchaba en la quinta ubicación, y Emanuel Carracedo era sexto, mientras Maxi Santillán en otro ritmo empezaba a sacar diferencias, el piloto de la familia Fran con Gianfranco Brunetto, en la segunda ubicación Franco Porporato es tercero, Emanuel Sastre cuarto, y quinta ubicación para Nico Aymar, el piloto de Justiniano posee en las primeras cinco ubicaciones, hasta allí el podio de la primera de las finales del año de la categoría 110 mayores, se empezaba a levantar un poquito de tierra, se empezaba a secar en una jornada de mucho calor, en Suardi, en el comienzo de la temporada número 39 del certamen argentino de motociclismo, que tenía a el señor Gonzalo Dacaro como el nuevo comisario deportivo, debutaba en aquella primera fecha la fiscalizadora con nuevos nombres, seguía siendo Fidemo, pero con Gonzalo Dacaro a la cabeza en las decisiones. Germán Zapata en la lucha con Juan Pablo Roselo, volvemos a la punta, a las primeras ubicaciones, el piloto ya me escraí, Emanuel Sastre, que marchaba en la tercera ubicación, Franco Porporato, que era cuarto entre los cordobeses, luchaban por mantenerse entre los primeros cinco del podio, mientras Maxi Santillán en otro ritmo, mantenía esa distancia con respecto a Gianfranco Brunetto, a ojo de buen buey, como se dice, bueno, las cosas estaban un poco más parejas en la primera y segunda ubicación, Gianfranco empezaba a achicar distancias entre su segunda ubicación y el líder, Maxi Santillán, que es el puntero. Nos vamos a la lucha entre Sastre y Franco Porporato, que logra superarlo, el de James Cry a Franco Porporato, y tenemos un nuevo tercero en la final de la categoría 110 mayores, en el comienzo de la temporada en Suarde, en la provincia de Santa Fe, aquel domingo 6 de marzo de 2016, estamos reviviendo a través de la pantalla del canal de YouTube, de Wonder Racing TV, lo que fue el comienzo de la temporada para la categoría 110 mayores. Este es Maxi Santillán, puntero. Segundo, Gianfranco Brunetto, el de la provincia de Entrer, Córdoba, el de San Francisco, que era el segundo. La nueva incorporación para el equipo RR Escape, la familia Costa, Nico Aymar, la lucha entre el campeón de la categoría, el reinante, Manuel Carraseo y David Tomassini. Esta era la lucha por meterse en un lugar entre los mejores 5 y llevarse un trofeo desde Suardi. Volvemos a la punta, este es Maximiliano Santillán, marchando en la primera ubicación, el 2 con el 1. El subcampeón 2015 era el que comenzaba ganando el año la máquina número 2 del piloto de frontera. Uno de los pilotos que fue ideólogo de la categoría 110 y de qué manera ideaba un triunfo. Ideaba el comienzo del año con una victoria. Maxi Santillán, segundo, Gianfranco Brunetto, tercero, Manuel Sastre. Cuarta ubicación para Franco Porporato, Emanuel Carraseo terminaba quinto, sexto, Alejandro Montequia. En la séptima ubicación, Matías Baraldo, Horaci, Zapata y Mar completaban las 10 primeras ubicaciones. de los que se llevaban puntos en el comienzo del año de las 110 mayores.